Yo me tengo que ir hasta el centro de los dedos Vale Aquí, ¿no? El majete de Miyazaki sin dejar abrir el mapa, tío Excalibur Por encima de mi cadáver, que es chupi Vale Vale, tocar la campana Pero eso no es una campana Es una... Talismán de semilla carmesí más uno Siguen abiertas las votaciones anime Siguen abiertas las votaciones anime hasta mañana Chats, suscríbanse para... Aumenta considerablemente la restauración del PS Buah Con esto me acabo de pasar el juego de una ¿Es cosa mía o me están atacando? ¡Ya está! ¡Ya está! En plan... ¿Eso es todo? Joder, Miyazaki Te curraste la zona O sea que me voy para acá Ahora sería ir a Jimir Y te da otra ubicación Jimir Leda ¿Dónde estaba Jimir? Había una emboscada pero la esquivaste Yolier Leda Anciana Cornamentada ¡Hola, Neconian! Son de las marionetas y los lobos Pero no me aparece ningún personaje Pasa que el fansub que saca uno de los animes Que va ganando Saca los episodios los domingos De momento sacaron dos episodios De los tres que ya salieron Habrá que... Vieja confi balear ¡Ah! Vale ¿Jimir es la... La caballera negra? O... Bueno, será la caballera negra Be gone Be gone Be gone There is nothing more to say A Jimir es el cura Vale ¡Hola! Oh, there you are The exalted tombra of the bell Has reached these ears of mine Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed Par 10 Only your fate shines brighter Now, these are for you Mapa de las ruinas 2 Y polvo estelar de los amados Think nothing of it I have made my decision to be of hell May the gleaming stars guide you evermore Acerca de la caballera de armadura negra Ah, you met Julan Well, I hope that she behaved at least The poor girl has overcome grave misfortune Her tongue can be sharp at the best of times But don't think that makes her a bad person It's no surprise her little sister too Has a heart of gold Acerca de la naturaleza del mundo I fear that you have borne witness to the whole of it The conceits, the hypocrisy of the world built upon the earth tree The follies of men Their bitter suffering Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear There never was any hope They were each of them defective Unhinged from the start Marika herself And the fingers that guided her And this is what troubles me No matter our efforts If the roots are rotten Then we have little recourse Acerca de Miquela Every young Miquela saw things for what they were He knew that his bloodline was tainted His roots mired in madness A tragedy if ever there was one That he would feel compelled To renounce everything When the blame Lay squarely with the mother Y te voy a comprar más hechizos Porque los uso un montón Un placer May the gleaming stars go Has recibido el mapa de ruinas antiguas Compruébalo en el inventario A ver Reduce al máximo el tiempo de lanzamiento De hechizos y encantamientos Pero aumenta el daño recibido Mapa la indicación Mapa que indica la ubicación De unas ruinas sagradas Examínalo con X O sea, me está mostrando Estos dedos de aquí Pero a estos todavía no he ido Pues me voy a la fisura Costa Cerulea Supuestamente... Joder, tío Qué oscuridad Miyazaki No veo nada Supuestamente la cueva Es esta Es esta Pero voy al contrario De donde puse el sello Wow, 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 wow Bloqueo Pisura en ataúd de piedra Ah, vale Esta cueva era la que estaba cerrada Esto cuenta como mazmorra Pues habrá que purgarlo todo No, no, no Vale Hay como un piso superior Por aquí También se puede bajar Por allá Y luego está Esta simpática grieta De aquí Que parece que lleva A la muerte Voy a mirar primero Esta barcaza Ah, estoy overpowered Con estas cuchillas Ninja Voy a ver si me puedo subir Por acá ¿Qué serán estos Sarcófagos Barca gigantes? Que están por todos Los lados Flecha de Santa Trina Flecha Esperen Esta oreja Ha perdido La facultad De aguantar El casco No sé Cómo ha llegado A ese punto Esto contaría Como mazmorra No, 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 no Coño, Miyazaki Vuelvo a empezar Tengo que purgar La parte de arriba Tío Vuelvo a empezar Miyazaki Voy a hacer la parte De arriba Ahora que sé Que se cae Miyazaki Se descojona Ahora paradox Vale Unas buenas grietas Tío Vuelve a estar Todo muy Ojalá tuviera fuego Ya recordad Que las votaciones Para los nuevos animes De la temporada Terminan mañana Todavía pueden suscribirse E ir al Discord A votar Y no se lo van a creer Pero Como diría Cierto Me cago en la Como diría Cierto Público De un país Al Oeste De mí Donde portan Grandes bigotes Y simpáticos Sombreros Qué chingadas Votaciones Están realizando Chat Cuando yo Hago votaciones Lo hago porque Confío en que El chat A la verga Güey Vaya a votar Bien Pero ya digo No lo están Haciendo Así que necesito Que adopten O O hagan promoción De animes Mejores que los Que están ganando Porque si no Los viernes Van a ser Un suplicio Saben que anime Está de la hostia Que me he visto Los tres episodios Ayer El de Me enamoré De mi refrigerador Que buen romance Tío Que buen anime Me tragué Los tres episodios Que había De momento Lo mejor que he visto Esta temporada Regalo mis votos A usuario Del chat Que adivine Mi NPC Favorito Del DLC Está Muy bueno Y muy Me está gustando Un montón Sabes que el chat Siempre bota Con el pene ¿Y cuál me he visto hoy? Hoy me he visto El de Mi hermana El de los hermanos Que empiezan A vivir juntos A ver No está mal Pero son Es tan 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 lento Tío Es tan En plan Bueno Más que lento Es Intenta ser Como hiperdeprimente Pero La vtuber La vtuber Todavía no me la he visto Ya me terminé De voice 4 Hay que decir Que el final Estaba chulo Diría que el último Episodio Ha sido al final Lo que andaba Buscando Ya no tanta Puñetera Mazmorra sexual Y bromas De culos Mira que a mi A consumidor De Doujins Es difícil Ganarme Pero de voice Se pone ahí Ya tan No sé Tío Al menos Lo ha arreglado Todo con su Último episodio Y me ha dejado Con ganas De la Siguiente Temporada Pero todos los otros Episodios Ha sido como Jaja Ya Si de voice La gente folla Y los seporebres Follan raro Si jaja De voice Ya Ya por dios De voice Si ya se Si culos 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 Gente sin depilar Lo se De voice Deja Deja De mostrarlo Deja De mostrar Uy Tío Que coñazo Pero Ha estado Chulo La tengo pendiente Pero solo me vi la primera temporada Debería seguirla Si a ver En conjunto Está chula Al final Es como ver a gente Discutiendo en twitter No me voy a matar Imagino Porque Miyazaki Ha hecho aquí La web Debería poner Algún tipo De explicación Que un campo De paja Un poco De heno Como en el Assassin's Creed No decirte Esto te mata Y esta caída Porque no te mata Porque no te mata Y si esto Está bajo tierra No voy a tener mapa A ver Que no quiero a este Que quiero a De putísima madre El mejor ataque Del mejor souls Jamás creado Estoy orgulloso De haberle metido Diez y once De daño Respectivamente Con mi tropiezo Recuerden que Aunque no hayamos Tenido intro Ahí contando Mi día Y Es por Mi problema Ya saben Pero igual Pueden darme Sus vidas No No sientan Como que no Tienen esa opción Por amor no Pero por dinero Las tengo A todas así Chavales Pero cala Si lo piensas Los mismos jugadores Te están llenando Esa parte De paja Mira el montón De blanco Que había En el piso Blanco Había Notitas Pero ¡Fuercen! Gracias por ese Nivel 1 ¿Qué es esa estadística? ¿Qué es esa estadística? ¿Hielo? Peinando el aire Peinando el aire Peinando el aire A que le cuente mi día Pues La verdad es que no he hecho mucho Estoy algo estresado Muy bien paranoiado No me está sentando bien Estar aquí encerrado Mientras espera A ver si los medicamentos Hacen más o menos efecto Porque estoy todo el rato Atento Por eso estoy algo Hido hoy Me bajaría a Madrid Unas semanas A desconectar de todo Pero en Madrid hace calor Así que no son mis mejores días Y no he hecho nada Ver anime Escribir Space Drum Publicar Space Drum Por las páginas Full Space Drum Estoy estos días La verdad Me pongo ahí todos los días A escribir Tres o cuatro horas Me terminé ya Gracias Me terminé ya Sueñan los androides Con ovejas eléctricas Que a ver No está mal Pero Es la típica Que la película La adaptación De Blade Runner Hicieron un mapa Hicieron un mapa Y O sea Te acuerdas del final De Blade Runner He visto Los cinturones De Orión Crepitas Un añito Gracias Crepitas Este sigue siendo El tutorial Si He visto cinturones De Orión He visto Agujeros negros Explotar Y bla 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 Y como Luego se pone Y persigue a Harrison Ford Por una casa en ruinas Y todo eso Todo muy cyberpunk Bueno en el libro El androide Está en el salón Viendo la tele Según el libro Se tira un Profundo eructo Y después aparece Harrison Ford Y le pega un tiro En el pecho Y se estampa Contra la mesa La cocina Y muere Nada En media página De libro Así que Imagino que eran Otros tiempos Para la literatura ¿Sabes? Así que Bueno a ver Tiene sus cosas El libro Pero me La película Es mejor Más realista Es Sí pero A ver Es un ciborg ¿Por qué cojones Actúa Nada sé Igual Es pequeñita Es 250 páginas Y me he empezado Ayer también El del Suceso De los tres cuerpos Este Que va a estar Gracioso de leer Porque aunque Netflix O la serie Que lo adaptara Hizo Que algunos De los personajes Fueran chinos En la novela Original Todos Son chinos Y va a estar Complicado Hacerse a los nombres Porque son Ye Song Ye Feng Ye Suin Shao No intento ser Racista Respecto a los nombres Chinos Pero que va a costar Mucho más Hacerse a los personajes Pero como la serie No me gustó mucho Y la gente me dijo Que estaba mal adaptada Digo pues bueno Voy a empezar a leerlo Y está interesante Diez besos Diez besos Cala Que estás haciendo Estoy matándolo todo Por si alguien se pregunta Por qué estoy jugando Tan lento Como se ve Harrison En el libro Pues a ver Te lo describen Un poquito Pues normal Y Rachel Que no se llama Rachel Rachel realmente Que se llama Rachel Que es la chica esta La protagonista Bueno la chica del 1 Es muy curioso Porque en Blade Runner 1 Hacer Que siempre me ha parecido Súper extraño Cuando Cuando Harrison Ford Como que la estampa Ahí contra la pared Y dice Dime que me quieres No Dime que me quieres La fuerza ahí Y ahora Ahora dame un beso Es como Nunca lo entendí Porque Lo hicieron tan No me estoy poniendo En plan Polémico En plan Tal Es que Está bastante rara La relación sexual Que tienen ahí Curiosamente En el libro Es todo lo contrario Es el ciborg Es Harrison Ford El que está ahí Todo en plan Es que nunca me he follado Un robot Y la otra Está en plan Te vengas a la cama Coño Te vengas ya a la cama Pesado No sé No sé Está claro Que está hecho Bastante antes Bueno No sé si bastante antes Pero está hecho Antes que la película Porque no Cambia muchas cosas Luego Racha él Porque Harrison Ford Después de tirársela La va a matar Porque tiene un amigo Que es cazarrecompensas Y dice Yo lo que hago Con las androides Es que me las tiro Y luego me siento mal Por haberme tirado Un androide Así que las mato Y Harrison Ford En el libro Se pone Oye Pues no lo entiendo Pero a lo mejor Tendría que haber hecho eso Pero él no puede hacerlo ¿No? Y entonces Creo que ya he purgado todo Perdón Estoy muy distraído Hoy es el del ring Distraído Chat Pero pueden comprar personajes Darme vidas Hacer putadas Romper armas Que Racha él Se pronuncia Rachel Pienso que en español Le dicen así Bueno Total Que se tira Rachel Racha él El libro Santana Miquel Alcortés Veo que has tirado Algo que no deberías haber Tirado bajo ninguna circunstancia ¿Cómo les ofrecerás La salvación A quienes no pueden ser salvados? ¿Cómo no puedes Ni siquiera salvar A tu otro yo? Total Que se la tira Y después no la mata Y entonces Racha él Como que se enfada Y aprovecha que el otro Está matando androides Y va a su casa Y le mata a su cabra Porque toda la historia Va sobre que toda la gente En ese futuro No es cyberpunk Sino que es un futuro zoológico Toda la gente El máximo nivel de prestigio Es tener un animal Y están todos como locos Por tener algún animal real Y el pobre hombre Harrison Ford Se consigue comprar una cabra Tío Y llega Racha él Y le tira a la cabra Por la ventana Bueno, por la azotea Y se estampa Contra el suelo Y yo ahí en plan ¡Es una cabra, mi hermano! ¡Está toda reventada! ¡Chacachitos! A ver No voy a sentarme Fragmento del árbol Abandono aquí mi amor Solo vamos a tocar el sachet No a sentarnos Y ya está Esas son todas las conclusiones Que saqué del libro Creo que he purgado todo Hasta aquí Así que voy a empezar A matar a estos pájaros Camino secreto En el acantilado Vale, hay un camino secreto Por aquí A ese cala juraría Que en el último directo De Elde Nos convertiste en un furro dragón En cuanto me fui Por cierto Decirme que te Fue una alucinación Mía provocada Por el éxtasis del combate Fue una alucinación O sea, lo hice un poco Para mostrárselo a la chavalada Pero no te preocupes Porque en cuanto vi Lo hereje que era Me maté Me maté a toda velocidad Para no Para no ser Ese tipo de sujeto Full Hendricks Gracias por esas dos viditas No, no te vayas Espero no matarte Joder, tío Que he subido Hola, Cala Adiós, Cala No Seguro que se va por aquí, ¿no? O sea, luego voy a poder subir aquí arriba Es que Me da toda la sensación De que no es por aquí ¿Y por qué hay Alguien que me ha dicho Que era por ahí, tío? Me estaba engañando Quiere puntos ¡Taca! A pajarear A pajarear a otro lado Uno, yo Uno, yo No puedes tirarte Por el lado oscuro Esa es la izquierda De la gracia, Cala ¡Hostia! ¿Qué? No sabía que esas movidas Explotaran Espera Que sigue vivo No sabía que los guachutu Eran mordedores A ver Que todavía La gente me está diciendo Que me he dejado algo The people A ver A la izquierda De la gracia Hay una caída This is The izquierda Of the gracia Ichigo Ok 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 Ya no me voy a caer Por ahí Menos mal Que soy un ninja Porque Espero que luego Luego poder subir Vale Por aquí No hay nada más O sea Que intuyo Que quieren Que me tire Por aquí ¿No? Vivo con miedo A que se acerque Kiyukiri Y me diga Ya tú sabes Y yo no sepa Ok Estoy debajo Del barco Y vuelve a estar Muy oscuro Con Valaria Sepulcral Hay unas cuantas Babas Más de las Que me apetece Matar Pero bueno Oye Seguro que esta zona Es purgable Está llena De babosas Espada moradora De santa trina Esta es la que hace sueño Tengo el juego Muy alto Ya no me voy A caer Vale He matado Todas las abominaciones De esta cueva Morir Esta gente No debería Congelarse Y romperse Miyazaki Creo que no sabes Cómo funciona El hielo Miyazaki No No Brote Sangrinéctar Vale Esta era la parte Del salto Que estaba lloviendo Desde tal Vale Ese es el barco Todo ha salido A pedir de Milhouse Continuemos Piedra de forja Con Valarias Malaria Bolitas Bolitas de estas Que explotan Quieta 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 Que se te ocurra Vale Todo purgadito Dios Pues me voy a tirar la vida Como tenga que purgar Todos los barcos Este es el barco Por el que iba a bajar Inicialmente Ahí está el pájaro Que me faltaba Otra con Valaria Sepulcral Nunca tendré Suficientes Con Valarias Sepulcrales Porque son muy útiles Bueno Que ya lo he matado Todo Me voy Que Creo que sirven Para mejorarlas Pero serás Pero cabrona Joder Socorro Como subo Ven acá Ven acá Ven acá Esto te enfurece un poco Un poquito Full Hendrix Me enfurece Pero da igual Hoy me puedo enfurecer O sea que Va a petar Va a petar Me cago en la puta Hay otra Hay muchas Estoy perdiendo Todos mis estus Puta madre Bien horrible La zonita ¿Dónde estás? Pero Pero que Un poco de paz Un poquito de paz En esta casa Y ahora voy a volver A por los Mírala Mírala Ciudadanos Necesito pólvora Por amor No Pero por dinero Las tengo a todas así Chavales Gracias Sinogu Leí un manga De Shao En el que Cada vez Que se unen Al gremio De Asuna Envían A los nuevos Reclutas Donde Asuna A leer Space Drum Y Asuna Se topa Con un tipo Que tiene Una gran Interpretación De Space Drum Entonces Lo invita De nuevo ¿Eh? ¿Y cómo termina? Oh, oh, oh Pero esto es una locura Perrito Tontaza Gracias por esa raíz ¡Roma! ¡Van a petar! Ah, se mueren solos ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Dios Mira qué cantidad De bolas Se autopurgan Ellos solos Oh, a mí me gusta Boles Calabado sea Enemigo fuerte Pero miren El tamaño De esas Bolazas Saca tu lado Pro Cala Hombre Todavía no he muerto Ni una sola vez En todo el DLC ¿Qué más pro? ¿Qué más pro Que no haber muerto Ni una sola vez En todo el DLC ¿Qué quieres? Como bien dice el título Cero deaths Vale, creo que ya he matado Todo lo que había ahí Vamos a seguir avanzando Un poquito En esta zorra Uy, esta zorra En esta Dije 175 Quería decir Cero muertes 175 Cero Es lo mismo Podría ir a matar A ese Pero sé que aquel Cabrón del fondo Mírale, mírale Ya me está viendo Dios Corre Hay otro Hay otro Hay otro ¿Quién me está? Por amor No Pero por dinero Las tengo a todas Así Asuna queda tan fascinada Con su gran Space Run Que le pide Que haga logros En la batalla Porque resulta Que le gusta ahora Leer Space Run Con viejitos Así que para verlo De nuevo Debe ser de alto rango A escondidas de Kirito Me gusta Me gusta Ese mundo alternativo De Sao Vale Todas las bolas Han sido Destruidas O no Entendí Esa referencia Lo bueno De estos Es que se matan Solos Cuidado Saikodama 33 mesazos Gracias por ese nivel 1 Tranquilos 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 Aquí todos somos amigos Vamos a ver Si hay algo por aquí Cualquiera de estas Va a parecer una bola Me va a petar en la espalda Y me voy a precipitar Hacia la precipitación Otra con Valaria No hay nada por ahí No hay un caminito ahí Pero no No vale la pena Eso fue Desagradable Por ahí sigue la grieta Voy a tocar el sachet Pero no me voy a sentar No hay mapa ¿Por qué no hay mapa? No El mapa ¿Cómo se hace? A mí me gustan los mapas Miyazaki Métele un mapa A la zona Es como Kimetsu Métele un mapa Escucho Reptar Vale Hay un esqueleto Cuidado 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 Recuerda que soy un ninja Mi objetivo es matarlo todo con sigilo Tengo un tipo en la espalda Que me va a pegar en tres Dios Ok Todos eliminados Y encima me llevo una seta El directo ya valió la pena Vale Hay una masa Informe Es la primera vez Que la veo Amigo o enemigo Que perra Pensé que eramos Chiu 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 Espero que no llegue a darme aquí No te voy a mentir Esperaba Esperaba que el fuego le fuera a hacer más daño Más o menos Hipersound Alguna muerte hay Alguna Pero si ni siquiera me ataca Ah vale vale Le ha escuneado Increíble montón de putrefacción coagulada Has desangrado Cala No tengo La acción cortita Ya estoy mejor de la gripe Pero sigo con la tos molesta Ánimo con la recuperación Neconian Lo bueno de la gripe Es que se pasa Un leónido eh Tendría que curar Gendrixia Joder Vale No me lo puto creo ¿Por qué me he distraído? Estaba pensando en la gripe de la pobre Neconian No voy a purgar esta zona Y un huevo de pato viudo Vuelvo para atrás Para volver a matarlo Gracias Neconian No 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 fue tu culpa Es la sociedad Neconian A tomar por culo el esqueleto A ver lo purgaría Pero es que no es una mazmorra Está llena de babosas No lo hace especialmente Entretenido de purgar Eh tú Ven acá Me pillaste preocupado por Más o menos Gracias cuchillo A ver si recuerdo Los movimientos de este tipo Anillo de luz En capas Eso es lo de lanzar Los donetes de luz Esos Que me tiraban En aquel castillo O no han matado a Neconian Pero tiene escudo ¿Ven todo eso? Antes estaba purgado Ya no Pero bueno Hagamos como que está purgado Yo con lo que me mola Es esquilar Es esquivar los rayos láser Y ahora resulta ¿Sabes? Que Aparece El bicho más tonto De todo el juego Del primer castillo Y me mata Es que ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una manada de animales aquí? ¿Es esto un arca? ¿Alguien está durmiendo ovejas? ¡Ja! Parece que aquí habría una especie de boss El chat está diciendo Se viene Y el chat nunca dice Se viene A no ser que algo Se venga A mí mientras no sea Un piolino oscuro O un topito Alá Atrás te dejaste un camino ¿Dónde? Luego vuelvo O por favor Concededme el valor Para volar hasta tus pies Mi queridísima Santa Trina El peor boss del juego La gente me está diciendo Que me tire Prueba con saltar A ver Espérense Que me dicen Que me he dejado un camino Este boss es peor Que Bail Pues chat Suscríbanse Que necesito vidas A ver ¿Dónde está el camino Que me he dejado? Pero si ya no purgas Ya bueno Pero igual No me quiero saltar Un camino Quizá por aquí ¿Dónde los esqueletos? Antes del león Hay un camino Para abajo Está bien A ver Yo vengo de esa cueva Por aquí Por aquí no hay nada Hombre Allá arriba Hay un agujero Aquí estaban Aquí estaban Los esqueletos Me faltaría Eso de ahí Masa de putrefacción Vamos a leer Tiene un buen nombre Hechicería Hechicería Originada A partir del licor Putrefacto De los ataúdes De piedra Lanza una gran Masa de putrefacción Que explota Poco después Del impacto Creando una lluvia De llamas Espectrales En la zona En el pasado La comi Fue quemada Por una llama Espectral Incluso los restos De carne Tanta y nada Recibieron El mismo trato Al morir Han quemado A comi Oh no Esqueletos Francotiradores Francoletos Taca Hay otros detrás Al muro Chao Gracias por ese prime Pero que sigue vivo Voy a sudar De las babosas Sé que en otros tiempos Las habría matado A todas Pero Volveré a por ti Me cago en Ok Ok Fuera Potrefacción Coa ¡Uepa! Espero que haya valido La pena Aunque tiene pinta De que voy a salir En el agujero De la potrefacción Este Yeah Bueno Ahora sí Ya lo he limpiado Y purgado Todo Me voy con Santa Trina Bueno Purgado quizá no Pero ya saben Muchas gracias Yau Por esas 100 piedritas Y tu mensaje Intento que salga Todo bien Pero la vida Se pone bien Perra Conmigo Seguro que este boss No me estresa Yo tengo el pelo Hoy Es que he salido De la ducha Antes del directo Así que está Rollo afro Hacia atrás Bueno Entonces Me lanzo Pero antes Vamos a quitarnos Esto Y nos vamos a poner No sé Resistencia Muchas gracias Kazuma Por esa vidita Una vidita Que se va a ir En un minuto Que poca fe Y ataque Considerablemente Sucesivo Bueno Me lanzo Como me mate Buah Es impos ¿Quién te entiende Miyazaki? ¿Qué es eso? Caballero putrefacto El caballo sigue Voy al baño Who knew The moon Could be so sweet That's right That's right Moon What's that Moon sugar Drop into my feet That's right That's right What's that? Who knew The moon Could be so sweet Yeah Moon sugar Drop into my feet The apple rice calling I better ride it faster Skull my pipes My sugar I'm a great My master Of the place For the age Save me My mother Willing by sending One of my Ya volví No hace falta Que sigan sufriendo ¿Qué te pareció El boss Cala? El boss El boss Una mierda A ver Pega físico Así que Vamos a ponernos Ah ya tenía Lo del físico Tío Bueno entonces ¿Por qué me ha pegado Tanto? ¿Por qué me ha pegado A ver ahora Que sé lo que me espera No tengo nada Que me haga Menos daño Aún al físico Voy a tener que estar Saltando desde aquí Todo el rato ¿Recuerdas a Loretta? Loretta no se bajaba Del caballo Ah lo bueno Es que tengo aquí Las pesetas Coño Coño Uy que pesado Cuando empiezan a girar Cuando empiezo a girar Tío Y no golpea Me muero No me gusta mucho Este boss Lo acabo de ver Y no me está gustando Diría que es un tanto Pesado Necesitáis un sacrificio Para que os dé buena fortuna Lastima que la vida De este hereje No os vaya a dar Gran cosa Tiro a Arroba Kazuma Guión bajo senpai Han matado a Kazuma Me recuerda al huérfano de Koss A mi también Según le he visto de lejos Digo Ay dios Mata a Sajalo también Espera tío Joder Cúrate Hostia esto va a ser horrible No le ves futuro Hombre Futuro le tengo que ver Si o si Me he puesto más tanque Ahora Voy a quitarme estas polladas Esta es la buena Chat Porque no me dejan a mi Montar en caballo ¿Eh? Y mi cercle Chat ¿Saben que pueden ser Santa Catrina Por el módico precio De 2500 piedritas No Artema Ah no es Catrina Yo pensé que Este era Catrina ¿Quién coño es este? Bueno es su caballero Pero venga Lo he esquivado Pero venga lo he esquivado Tengo caballo Corra Lo he esquivado Que es una morrita chichona Acute Pero esquiva Pero esquiva Hombre Claro ¿Cuántas más Quieres que escribe? Si el subnormal Lo deja de atacar Esquivo 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 Golpeo Leo tus derechas No tenés Evitar la cómima Ese cala A diferencia De arroba Kazuma Guión Bajo Senpai ¿Te han pegado Otro tiro A Kazuma? Ya A pronto Chao 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 Tranquilo Hoy no estoy tranquilo Por la módica cantidad De Ah he perdido ya Las pesetas De puta madre Cabrón Si Claro que me ha dado Chao Slide Chao 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 ¡Suscríbete! Madre de Dios Menos mal Que me he dicho, me voy a ir lejos Te odio Te viene Te odio Me congelas Guami ¡Suscríbete! Pues va a ser un boss jodidillo Mucha vida no tiene Yo prefiero que tengan más vida A que sean tan putamente pesados Como el sujeto este De los Damas Te voy a ir lejos Segundo a ronda De intentos El frío no sirvió de nada Probemos con Más frío Adiós Neconian, descansa Gracias Carly Por esa sub Guau ¿Pero qué te pasó? Un año entero Un año entero Un año entero ¡Olé! ¡Venga! Ese es el ataque Ese no es el ataque Esto no tiene futuro Joder, que esta no es la espada Madre de Dios A los argentinos les digo Que nuestro país No tiene futuro Madre, y nada, no podrían haberme avisado Venga, hombre ¡Joder! Mierda de Dios Hostia, vaya basura detrás ¡Ay! Por amor, no Pero por dinero las tengo a todas así, chavales Les digo ven Ven, ven, ven Animalito, ven Ven y sígueme Y verás lo que vas a aprender No ves que soy muy poco artístico Muy listo Muy gracioso Soy payaso de rodeo Así llevamos largo tiempo Luego se marchó Dejándome un mensaje Que recuerdo Hoy lo peli ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué mensaje era? ¿En serio? ¿De qué sirve que yo le ponga? Que te cures Madre de Dios Vaya ¿Vaya? ¿Eres feliz? No ¿Cómo voy a ser feliz Con este tipo de cosas? No tengo nada más Que frío O mal hecho seguro Hombre, tú dirás Un aburrimiento de vos 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 Ejejeje No, no cantes eso Ese chat Voy a necesitar unas Vidillas Los sacaremos adelante Adelante ya Vaya fracasos Vaya fracasos No, 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 no ¡Vaya fracasos Yolanda! ¡Vaya fracasos! ¡Vaya fracasos! Gracias por ver el video. 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 Sí, puta madre me ha dado. Puta madre la caballa. Gracias por ver el video. Venga. ¿Qué haces? ¿Por qué iba sin arma? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hoy no es día feliz. There is no felicidad in today. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 2.500 nada 5.000 piedritas acaba de subir de precio porque necesito salvar la semana háblale pero esta chica me ha dicho que no beba yo el néctar yo creo que si lo bebo me voy a quedar dormido para siempre debes beber para completar la quest ves Halo no soy yo tío es el juego este cuando te digan que Miyazaki te sabe dar libertad de elecciones no y si en vez de esa quest quiero matarlos a todos hombre por poder puedo ok dame de tu néctar ostia que bien chat bravo pero no quiero perder 5 vidas chat denme 5 vidas porfa no me llaman que las vidas no cuenten hombre yo prefiero que me den vidas para que no cuenten la verdad oye tío esto es o tía esto es normal señorita no me llaman Kalatzuma el obstinado por nada cabezón es mi segundo nombre y le vengo a decir que su hacéis prácticas impiedas en nuestra cara para que Colmos mate a los nacidos y his vidas Halo no lo hago yo es la base del mundo que me obliga a ello esta también es hereje que estas diciendo tu y encima ahora se enfada eh un trago lo de siempre estáis ofendiendo a mi amigo que el tipo lleva estudiando venenos toda la vida vino aquí para aprender las artes del sueño y tú no le concedes el sueño eterno como me lo puta madre me están llegando sus fluidos me han llegado sus fluidos estoy empezando a entenderla asume su género yo asume el género en este bar se suele tomar néctar de dios camarero una sangre esos fragmentos son santa trina aquí dejo mi amor la madre la última vez que me echan del bar eh cuando tus amigos pagan un taxi para llevarte a casa porque estás todo pedo pero dos horas después tú te vuelves a presentar en el bar eh y en otra ronda pues pues se bebió majeta se va enfada no puede chat no acepta la verdad no acepta que yo soy como un personaje de World of Warcraft el Adalid al que le pasan absolutamente todas las cosas de la historia y nadie más en todo el mundo es importante salvo yo cuántas expansiones tiene que sufrir ese pobre Adalid ¿cuántas veces tengo que salvar a Zeroth para que salgan otros nuevos héroes? me está dando penita ¿hablo más o me voy a a descansar? me falta un néctar he bebido ya cinco madre hola vengo a beber rinco, 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 rinco confúndame joder como cinco veces le hemos dado no está saliendo muerte y un poquito y te he pedido tenías un popote entero de líquido de Miquela como si ay no tío se ha enfadado tío Ler todavía podemos hablar no estás a la altura los venenos por favor por favor Tío Ler vuelve sonrisa de Santa Trina tío Giger ha muerto ves Halo te dije que al final iba a acabar matándolos a todos talismán que muestra una sonriente Santa Trina una visión conjurada en lo más profundo del corazón de cierto hombre aumenta la potencia de ataque cuando se provoca sueño en las inmediaciones super útil lo voy a usar te quedaste con su amor me siento mal chat creo que necesito unas satisfacciones ya no no tengo que seguir aquí matándome ¿por qué está muerto aquí si lo he matado en el otro lado? no está muerto no está ¿Qué le dejo ahí, no? Pero si te lo he dicho Ah, pero es porque ha dicho que mate a su otra parte Háblale, hombre Es que no habla nadie a no ser que bebas, tío Si te acercaras a beber de ella O al fuente Sí, matareis a Miquella Pero no porque os lo diga esa abominación Sino porque os lo dice la orden de las jaladas Y no lo haréis por compasión Lo haréis como castigo y reprimenda Castigo hacia mí Vale, chat, creo que he terminado con esta zona Solo queda el castillo Que va A ver Matemáticamente hablando Antes del castillo Podría hacerme toda esta zona de aquí Que no es muy entretenida No parece muy entretenida, chat Pero hay que hacerlo Antes que el castillo Y luego está esta zona de aquí Que no sé cómo se llega a este río Pero dado que he descubierto todo a su alrededor Alguna manera de bajar aquí tengo que tener Quizá por el veneno Desde el castillo Y luego está toda esta ¿Ya he descubierto todo el mapa? No me falta algo aquí Bueno, vamos a hacer Toda esta zona de aquí Tengo chama mañana Así que me voy a mimir En total Hoy 20 Pero la hazaña genocida ¿Quién Chambiará las vidas entonces? ¿Por qué te vas? Voy a hacer esto de aquí Ciudadanos Necesito pólvora Antes de nada Voy a quitarme estas armas Me voy a poner Una buena hoja del revés fría Me voy a poner un casquito Y a ver ¿Qué hay en este bosque? Oh no, no, no Pero golpea Esto es peor que aquella vez Que se me olvidó cómo golpear En el Dark Souls En el Lich King En el Elden Ring Joder En el Lich King Vale Hay más grandotes de estos Ya los hemos visto Un montón de veces Una subida por aquí Aquí hay unos mutantes De estos Algo aviolentados Esto parece otra de esas catacumbas Que no tiene boss Que me muero Oiga, ¿se baja de ahí o qué? Sonaba jalillo No hay casi jalillos En este mundo Sí que suena A jalillo Estará arriba Tampedu Sonaba 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 Son Nobody ери Son said Sonara Sonura Sonora Sonora Sonuna Tú dices, claro A ver, algún castillo chulo ha habido El primer castillo Estaba potente Estoy ciego ¡Lanzamiento disperso! Cuéntense algo, chat Unas... Unas anécdotas, unos chistes, unas vidillas Una... ¿Por qué suena a que siga habiendo otro jalillo? Unas interacciones sociales Oigo jalillos por todos lados ¡Jalillo! 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 Spacedram siempre es el regalo Perfecto, si lo ya sea ¡Jalillo, sal de donde estés! Este no es jalillo Este no es jalillo Es un puto jabalí Te cogí ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Umbra, piedra de Forja 9! Pues ya estaría Porja en ruinas de Tyle Vamos a purgar esta... ¡Tío, qué calor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es un chat ¿Cuántos grados estás? No lo sé Pero muchos Reino de la runa De las sombras Pero que es una mazmorra jodidilla La verdad, lo dudo Estas mazmorras de fuego Y yo siendo un As Del hielo Espero que es tan mazmorra De algo de sí Gracias Full Hendrix Un poquito de vidilla En la muerte Ya rompanse unas armas Rompanse unos conceptos ¿Saben que pueden romper Las armas de sueño Por 20.000 piedritas? No quieren dejarme Sin armas de sueño Sin útiles Útiles Armas de sueño Estoy purgando goles Estoy purgando goles Y ahora me siento bien Útiles Hacha de letra Es re rica O no Chat Está cantando Al menos estoy cantando Desnudo Podría ser infinitamente peor potente tubo potentísimo tubo un tubo como los que ya no se hacen martillo de letra errerica por cierto he dado a los niveles a los niveles continente para arriba del patreon para hacer para que voten para el nuevo vídeo del mes así que y si aparte de darme el dinero en patreon miran el patreon no cara yo soy más de pagar y no pasarme ah bueno también se agradece pero y cuáles son las opciones lo sabrías si estuvieras en el patreon roqueto punch pues no me lo han soltado la piedra de forja la gente solo te quiere dar dinero cara bueno pues entonces métanse en el tier alto si me van a ignorar apoyando económicamente hablando pues ya que están me ignoran bien hostia oh oh que esto pasa por ir desnudo me han matado en esta mazmorra tío que será lo siguiente nadar con vagabundos pues me voy a vengar me voy a vengar no he bajado antes por aquí no he bajado antes por aquí no he bajado antes por aquí Claro, pones el culo Contra la pared, así quien Trabaja Venga hombre, eso no me ha dado Y eso Vale Y eso no me ha dado Y eso no hable Toma, ostiazo No me voy a alejar de ti Está vivo No Endrexiate Endrexiate otra vez Endrexiate otra vez Endrexiate otra vez Bien, estás Tocando la moral Endrexiate otra vez Estás Subnormal de los cojones 10 frascos de estos Aquí tirados Y encima un objeto volador Cógelo ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué ha sido ese golpe? ¿Tiene amigos? No había visto al gigante Ya estamos Pero empálalo Pero empálalo Pero empálalo Menos mal que me ha dado una gaseosa Me notaba yo Me notaba yo con sed Uy Uy Vale Estoy algo confuso No tengo ni idea De dónde estoy Me he desorientado Me he desorientado Me siento desnudo Pero aquí tenemos una palanca Servirá para Cositas Cositas Vale, ahí abajo No he bajado Pero allí tampoco he ido He cambiado He cambiado la empinación De la empinadura Oh, vaya gracia Mira que me van a lanzar Una lanza de fuego Por la espalda Tres Voy a volver a darle a la palanca Eh Vale, palanca de un solo uso Es que estamos subnormales Miyazaki ¿Cómo osas joderme la mazmorra? Cabrón Vale, y ahora como la desempino Quiero ponerla para el otro lado Dios Por ahí ya está Esa cam... Esa palanca no se puede despalanquear De ninguna manera Tipo en plan Ya he perdido para siempre Eh... No, no, no Ahí está Tyler El herrero golem Piedra de forja de dragón antiguo Es un herrero Llamen a Sperser Sperser Espérame Espérame Ya sabía yo que Miyazaki no me iba a dejar Sí, no De todo La liamos La liamos Gracias Gracias Hijo de puta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Habráse visto Tamaña de esfachatez Vengo a por mi venganza Hostia Que son... ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mira como carga Los puños Hostia Que majete, ha esperado a que terminara con el otro para bajar Ha estado gracioso el puñetazo ascensor que me han pegado Piedra de forja de dragón marino La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hola Perdón, me confundí Es aquí donde Me la juego Bueno y chat ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de...? Hola Este es mi primer video jugando a el del ring A ver, yo Yo ya jugaba al el del ring Pero es la primera vez que lo hago grabado Y volar Como que he estado desnudo infinitamente más tiempo del pagado Pero como agradecimiento a Full Hendrix Y su inestimable apoyo en el campo de la excelencia He decidido quedarme desnudo Pues ya estaría chat La verdad que no hayan puesto voz aquí Me... Unos perros, tío Unos perros gatos Unos gatos De esos que escupen fuego o algo Pero no le dejes a la gente sin sus voces La forja, no No hay voces, parece ser Vamos al laguito ¡Kazuma! Vamos, esas energías Siento la vida corriendo por mis venas I feel the power of the money Dame unos voces Miyazaki Unos voces Unos... Oni-chan 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 No hay más Como que me he quedado con ganas De otros 100 Oni-chan Le faltó ni heal a ese golem Gracias Kazuma Pero esas 10 vidit Bueno, esos 10 hijitos Hay alguien muriendo Y yo no lo estoy pegando Pelea entre caballeros de Mesmer Y Kazuma Gracias Kazuma Por esos otros 10 hijitos Salvando la Navidad Eh, se relajan Han escuchado hablar de Oni-chan 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 Isi Oni-chan Oni-chan Vamos, chat Únanse a Kazuma No quieren seguir escuchando Esa bonita Bonita voz ¿Y la cueva? Vamos a la cueva Por favor Que esta cueva Sea una mazmorra Miyazaki Toma un par de piedras Y un poco de carne Y date por Date por Eh Date por Agradecido Y venga Sal de aquí Jaja Saludos Pues he purgado Toda esta zona De aquí arriba Yo creo que puedo Bajar Y tirar por acá ¿Eso es un paradox? Alguien más me quiere impedir Alguien más me quiere impedir Abrir mi paradox Talismán del escudo perlado Dime que es como la mejor defensa Aumenta la negación Aumenta la negación de los daños Que no sean físicos Al protegerse Yo quiero Aumenta la negación De daño físico Sin protegerse Ni nada Porque si No hay nada por aquí Es para escudos No ya No entendí cuando vi el escudo Wow Eso ha sonado a Eduarnator Eduarnator Mírale 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 Eduarnator Perro Ya no hacen los Eduarnator Como antes ¡Cómo se va! Norá Mírale 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 Eduarmator, tío Ahí encima te pones el pechito de Lot Anda ¿Serás perro? Le va Mira cómo escondía su punto flojardo It's the chat Vale Ok Vamos a ver qué hay por aquí Aquí bajaré al bosque ese de la niebla Nadie quiere volver a bajar ahí No hay nada más Zeta de carne Unas ovejas ¿Eléctrica? No, no Normal Una cosa de esas que hay que romper Ya está roto A ver Como secreto Bueno Bueno Yo ya había subido aquí ¿O no había subido aquí? No Intenté subir y me dijeron No se sube por ahí Vale, vale Hay un mausoleo Ciudadanos Necesito pólvora ¿Quién eres tú? Peor pesadilla ¿Cómo has podido fallar si estabas a cinco metros de distancia? Ya Estoy explorando todo Para ver que no me dejo nada Antes de bajar ahí Y parece que no me dejo nada Pero esto es mazmorran Ponme Pero ponme un sachet Para que pueda descansar A pelo Mucho es el MVP de Mulan ¿No? Cala, lo es Bueno, vamos a por lo que hay aquí Oso rojo Vamos a ver Oso rojo Ah, me gusta curarte Tendrixiarte Pues a Gendrixiarme no me gana nadie Me sangra, que me sangra, que me sangra Ah, no, estoy a años luz de sangrar ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! ¡Uf! ¡Ay, qué tonterías tiene! El boss todo flojo Y de repente Y por mi peseta ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¿De qué sirven los dardos venenosos Miyazaki? Espera que me mete el combo de antes y me... ¡No! ¡Denme una vidita extra! ¡Garra de oso rojo! ¡Casco del colmillo! ¡Armaluda de remaches de hierro! ¡Guantelete de remache de hierro! ¡Grebas de remache de hierro! Lo usaría, Chad, pero tiene sangrado. Y ya saben que Serkle bombardeó el sangrado. Así que no podemos usar sangrado. ¡Puede Serkle! ¡Es Perserge! ¡Perdón! ¡Es Perserge! ¡Me piro! ¡Mepiro! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Necesito un Satchet para subirme un nivel No porque pueda, sino porque debo Vale, a ver Se viene Marrio Con una iglesia ahí Un tanto patidifusa Pero parece que ya lo he purgado Si no porque lo tengo visto Espera, esta no es la ciudad donde estuve Al principio del juego Yo recuerdo haber estado ahí Y si no, se parece un montón Esto se puso más interesante Es momento de que Tarro salte Ni siquiera yo puedo saltarlo Y viene Tarro, viene Tarro 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 Estoy cantando chat Cuéntense unos chistes Unos O algo A ver, antes de nada No me está gustando nada La carente falta de aguante Que tengo Tortuguita, ven aquí No tengáis miedo Hombres oscuros Soy una persona de fiar Os traigo la purificación Ese Tarro no me ha dado Un fragmento de la cosa esa Era un Tarro falso Encima te dejaste el fragmento de la otra Encima te dejaste el fragmento de la otra Fragmento de las ruinas de mod No me he dejado ningún fragmento Campallo Que coño son esas ruinas de mod Seguro que está mintiendo ese campallo Donde estaba el monje No, no me he dejado ninguna Bueno, ya me dirán luego si me he dejado algo No corran, vengo en son de paz No corran, vengo en son de paz Fruta de reda Fruta de reda Fruta de reda Fruta de reda Me tengo que subir un nivel por el osito Mira, me voy a subir ya esta estructura Es que no puedo tío Es que veo a gente así Y la tengo que matar Las ansias de purga Son imposibles Es que está llenísimo Ya recuerdo que mañana terminan las votaciones Para los nuevos animes de la temporada Todavía pueden ir al Discord y votar Todo voto cuenta Ya todavía pueden votar Quiero entrar Y no paran de aparecer ¡Liberanos! ¡Liberanos! ¡Oh, señor! ¡Liberanos! 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 No me gusta como van esas votaciones Cámbienla Hay que buscar un agujero Alexiani ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué perro? ¿Pero dónde han hecho el agujero? ¡El agujero! Me van a morder en nada. Me he sentido como Fear and Hunger escuchando a los perros venir. Solo que sin el audio en 400%. Alucinante. ¡Suscríbete al canal! Voy por aquí. Voy a subir por acá. Voy a asomarme por allá. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Nido de Rao. Que no quiero un nido de Rao. Quiero cositas de esas que te mejoran el poder. ¡Fragmento del árbol umbrío! Bueno, creo que he exterminado a toda la población. Lo cual me llena de gozo y orgullo. Vamos al siguiente nivel del puente. No puedes pillar flechas porque tienes tantas flechas que... ¡Aplausos! ¡Vantamos! Estoy demasiado poderoso Estoy demasiado poderoso Espero que el paradox valga la pena Talismán con espada a dos manos Mejoro los ataques con armas a dos manos Está chulo No llevo armas a dos manos Pero alguna vez las he llevado Pues creo que ya lo he hecho todo Mira aquella catedra Esa que usas es a dos manos No hombre se referirá a dos manos De cogerla con dos manos No de arma dual Saben que no tenía la forma de Kirito Voy a subirme el nivel del oso Subiré No sé El aguante Esa ya Oh 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 Que querachas Vamos a subirme el nivel de Kirito Veta de carne blanca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué secret Cuerno de bestia Bueno Un poco como cuando me regalan calcetines En mi cumpleaños Agua Sí Buah Gracias La verdad es que sí No Buen regalo Lo necesitaba Estaba quedando Calcetines negros Pájaro 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 Armadura del ave Tumular Imaginas aparece otro piolín La verdad, chat No me importaría con tal de reviviros Es necesario que sufra contra un piolín ¡Uf! ¡Uf! La estafa Pero estamos tontos ¡Uf! 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 Mira como estaba ese jalillo ahí en plena putrefacción Habrá que cargarse a ese tipo Tío, que a estos no se les puede sodomizar Por algo en especial No va a ser ¿Dónde coño estoy? Flor venenosa doble Confiera afinidades y habilidades a un arma ¡Uf! ¡Uf! ¡Los la pasan! ¡Santos Lose la pasan! ¡Lose la pasan! ¡Lose la pasan! porque estoy por la zona verde ¡Puma! Sí, hombre Ahora que te aplaste un oso hace daño ¡Sangre de bestia! Y Chad nadie quiere lanzar unos puntos suspensivos Aunque sea ya por aparentar ahí en plan Digamos unas piedritas silenciosas Gracias, Charlie Llevaba como 38 años sin escuchar una notificación económica Pero esos son un montón de osos Sin embargo, no hay nada Porque iba a matarlos Y en más, ¿se han vuelto a dormir? Diadema de cuero Atuendo glorioso Cubrorazos de cuero ¡Uh! ¿Cómo? ¡Más! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Perro! ¡Oh, perro! ¡Que me mato! ¡Rugido de rugalea! Denme una vida, chat Por vos muerto Enemigo ¿Tenía barra de boss? Pues es un boss Exijo mi vidita Ahora el otro ¿Qué otro? ¡Pigmeos! ¡Pigmeos tóxicos! ¿Es esto una mazmorra? ¿Es esto una mazmorra, chat? Catacumbas del rey escorpión Voy a pasear por la casa Para estirar las piernas ¿Qué van a sechar? ¡Pigmeos! Gracias. ¡Hey! Hubo ricas interacciones mientras yo no estaba. ¿Qué temazo era ese? ¡Cala! No, no sé. Uno de esa guano. Bueno, vamos a purgar esta mazmorra. Y la voy a purgar tanto que me voy a arquear. Así de loco estoy. Pero estás muy roto, Kala. Tienen la solución. ¿Sabías que si le rompes todas las armas a Kala tendrá que jugar a puñetazos? ¡Eh! Seguro que hay algún cabrón de eso. ¡Hostia, que es un tío bocayón! ¡Eh! 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 No, Redbrake. Me he probado armas nuevas. Estoy seguro de que alguien me va... No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. ¿Qué coño es aquello? ¡Eh! ¡Que me está viendo! ¡Eh! Uy, casi me necroplago. En una escala de necroplaga. ¿Cómo de necroplagado te sientes hoy? Tío, ¿nada me protege contra la necroplaga? ... Estafa. Space Drum. ¡El siempre agradable Space Drum! ¡Corre! 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 Uy Casi me necroplago Tranquilo Tranquilo Ya me las conozco todas Excepto esa Esa no me la sabía Yo quiero matar al necroplagreador El necroplagreador Que no necroplague ¿Qué? ¡Gracias! Estoy bajando muchísimo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hay un necro mirándome. Ya te vi. No jodas. No son destructibles. No son destructibles. Venga, hombre. No son destructibles. 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 No son destructible. No son destructibles. No son destructibles. Gracias por ver el video. Cabeza leónida de diablillo. Con fe se le puede matar. Es culpa mía por no tener fe. Danos fe y esperanza. ¡Madre de Dios! ¡Detente Vegetta! ¡No peleemos aquí! Hay demasiada gente interaccionando. En vez de eso, vayamos a un sitio más despejado. Vale, el chat de Kala. Aquí estaremos mejor. No hay nadie. Podemos pelear. Tengo que esperar a que se pase la necroplaga. El fin de las reclamaciones de Francia al jugador argentino por cantos fascistas. ¡Que ha cantado! Tú estás bien, Kazuma. No te preocupes. Ya está la polla de esperar a que la necroplaga me mate. Espera, me subí aquí para nada. Ah, no. ¡Con Valeria! ¡No! Ok, chat. Tengo un plan. Esperar paciente. ¿Y mi móvil? No he pillado ni el móvil, tío. No he pillado ni el móvil. No he pillado ni el móvil. Claro. No. 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 escucho a joder Miyazaki se levantó necroplagoso cuando hizo la mazmorra y se le pegó tremenda hostia cuando pase ah bueno gracias híjole mi boca es un cañón ¿está solo? no creo que esté solo ese es dios gracias rurúa por ese apoyo silencioso 30 mil 30 piedritas la hora oh joder oh joder es enorme ¿qué? ¿qué? ah quieres jugar quieres quieres que siga atacándome hasta aquí oh fuck acá está lleno de necros está lleno de necros hey es tu necros hey es tu negro y todo para una copa la área espectral ah 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 como le gusta rebotar como le gusta rebotar como le gusta rebotar eh pero yo no me quiero ir de aquí no sin matar a ese mago me he dejado algo o sea por ahí abajo no se va a ir eh grande ah 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 Coño, que tiene un cañón Fuck, fuck, fuck Pero sal Paradox, ayuda Manual de caballero, dragón, vale ¿Dónde estoy? Vale, ya sé dónde estoy Pero esto no me lleva Al mago Hay un hueco que no he visto ¿Dónde? ¿Dónde estabas ahora? Bien Y ahí me he tirado Bastante cachondo ese ataque cuando estás en un paradox ¿Dónde está en un paradox? Yo todo ciego Perro No puede ser No puede ser Ya Sigo Sigo Y ese sonido Ok Unas piedritas Chat Y yo también Unas piedritas calientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver lo que hay aquí Oh Gracias, Rurúa Gracias, Rurúa Gracias, Rurúa Gracias, Rurúa Hola, Nefas Gracias por esa interacción social No debía haber hecho eso Eh, me ha chupado vida Dios, ese ataque Venga, que te follen Gracias, Rurúa Vaya manera de perder un arco, tío Vaya manera de perder un arco con el Parguela este Qué malo soy, joder Mira, como me vuelvas a dar con ese ataque de mierda Pues no haré nada, pero... Pero que lo esquive es retrasado Es gilipollas, ¿verdad? Es gilipollas Une, ¿verdad? S ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡No me den una vida! ¡Suscríbete! ¡No me den una vida! ¡No me amerejo! Que me haya matado esta basura, tío Estoy quemadísimo, joder Facilito de cojones Patético Fue más digno que el oso No ha sido nada digno Cuenta el boss como purga No, no he purgado Haberlo matado Haber dejado de ser tan paquete Como me ha podido matar Es que era super fácil de leer Y yo ahí comiéndome una y otra vez Los ataques con el hacha más sencillos De la historia de los ataques con hacha De la historia de la humanidad Y yo comiéndomelos Y me mata dos veces Y cuando me ha agarrado Y no paraba de agarrarme La carga hacia adelante Más sencilla de todo el juego Y yo como un mentecato Tragándomela sin parar O sea Ni vidas ni purga Para eso es mejor no jugar Coges, desinstalas el directo Desinstalas el directo también El programa que hace directos El Streamlabs OBS Lo desinstalas también Porque la verdad Para hacer esas pargueladeces Mejor ni hacer directo Ni hacer directo Desinstalas el directo Desinstalas el Elden Ring Desinstalas el ordenador O sea, lo tiras por la puta ventana Y te vas a pasear al monte Porque la verdad Para no esquivar Esos hachazos Tan jodidamente sencillos Es mejor No tener tecnología Desinstalas el ordenador Desinstalas el Elden Ring Desinstalas lo de los directos Desinstalas la corriente En tu casa Desinstalas la puta corriente En tu casa Te vas a vivir Bajo un Bajo un puto árbol Porque la verdad Para esquivar Tan patéticamente Como has esquivado Los ataques de ese tío Que es sencillísimo De cojones La verdad Lo mejor es Desinstalarse la vida Coges la vida Y te desinstalas la vida Chat, he terminado He terminado de purgar todo esto Aquí había unos osos Unas mazmorras Todo Este es el río Aquí sola hay muerte ¿Qué hora es? Joder, todavía es prontísimo Me voy a hacer el castillo hoy Me gustaría hacer esta parte No se puede llegar Todavía Y esta zona de por aquí Es después del castillo O sea que no puedo hacer nada Que no sea el castillo Pero es que el castillo Parece una cosa enorme Me lo quiero dejar Para un directo No me queda nada más que hacer Que no sea el castillo La parte del costado Del castillo Que va por separado Pero hay que entrar al castillo Si es entrando al castillo No quiero Porque lo quiero purgar Por amor, no Pero por dinero Las tengo a todos así, chavales Kala, has visto algo Sobre HelloSkin Es una especie de chaqueta Que te permite sentir Las cosas del juego En plan espadazos Golpes, disparos Etcétera Creo de momento No es compatible Con todos los juegos existentes Pero eh, mola pensar A ver, la pensar siempre mola Pero sí Creo que había visto Un reel o algo Con una chica Que tenía ese traje Pues de la gracia De la derecha O sea, esta Pero y si desafío al chat Eh, tengo que subirme un nivel Esta purga definitiva Ya, pero no estoy nada motivado Hoy, chav No quiero decirles Que no estoy motivado Pero no estoy motivado Para meterme en el castillo Y mi motivación Fuera excelsa Efectivamente es súper neat Efectivamente es súper neat Que no hay No hay No hay Puto Miyazaki Sus alturas No se puede No se puede No me voy a rendir Joder tío Pero como está todo tan alto Vamos a la aldea Lo sabrás Si lo ya se Vamos maldita sea Pero mira que distancia hay independientemente de donde vaya Solo queda el castillo No se puede No, no, no. No, no. Mira el tamaño de esa puerta. Fortaleza sombría. Fortaleza sombría. Fortaleza sombría. Fortaleza sombría. Fortaleza sombría. Gracias. Y está aquí chat El directo de hoy Se ha intentado Pero no voy a purgar todo este castillo desmotivado Así que me voy del castillo Y está aquí Pero eso no es un hipopótamo Que lo digo yo Que sé de hipopótamos Vamos Un tanto sencillito No quisiera decir Y sí pero Es re difícil Pero tuviste mucha práctica Re nerfeado Dice la gente No saben ver la profesionalidad Cuando la tienen Delante de los ojos Qué raro No vi ningún streamer Hacerlo a la primera Pues yo lo he visto Fácil de cojones Y de esquivar No entienden que yo soy ampliamente superior al rival Me han dado una vidita ¿No? Por este boss Yo creo que Exigir una satisfacción Sería Producente En este caso Voy a purgar el castillo Me he motivado Me he motivado Gracias 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 Por esos cinco hijitos Por Cos Que confió en mí Me dio cinco hijitos Parece que solo se puede ir por aquí So vamos por aquí ¿Por qué la gente Que no entrará por la entrada? No Algo así sería inconcedible No hemos sido abandonados Mesmer es el hijo de la reina Ibuprofeno Su gracia nunca abandonaría Su propia carne y sangre Echad Saben que pueden ser Mesmer Por el ódico precio De cinco mil piedritas Y entrar en la historia Del Dark Souls De este canal ¿Por qué no por treinta piedritas? Porque me quedo sin comer Pero el sábado era cuatro mil novecientos noventa y nueve Hoy ha subido Les he dicho ¿Qué vas a hacerle a mis amigos? ¿Qué vas a hacerle a mis amigos? Te he visto Te he visto Surprise Coño que no estoy enfocando Venga hombre Uff Pensé que me caía yo Nos llevamos la piedra de forja La grasa festiva No me jodas Estoy matando a tu amigo tío Ya no hay respeto Hipopótamos dorados Era un erizo Pero un puerco spin Vale Ese de la espada Puede darme problemillas Y para jugar con él Vamos a jugar al sub y baja ¿Vale? So El objetivo Es ir Muy lentamente Y cuando nadie Se lo espere ¡Taca! ¡No he matado! Hostia Eres tonto de coja Acabo de perder Un frasco de estos Por la tontería Be ready to be purgated Espérate Espérate que me he pasado de piso Hay alguien gritándome Pero no se Pero no se Que me sigan colando Estos tíos Que me sigan golpeando Estos parguelas Taga izquierda Taga izquierda Taga izquierda Necesito sodomizar Todo ha salido a pedir de Milhouse Podría bajar al Al este principal Pero No esta solo Uf Que tal mierda que hace Que ha venido Vine a por tu culo Corre Para purgar todo un castillo Sin descansar Hace falta jugar como un ninja Entra y matalo Para que me maten Hola Blue Me mantengo Bueno hago lo que puedo Venga Pues ya he tenido que gastar otro frasco No le voy a pillar lo desprevenido ¿Verdad? Si me meto aquí abajo No estoy No estoy No No estoy ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Ciudadanos Necesito pólvora Vale, todavía no he bajado ahí Una runa Bueno, mientras esto siga rodeando el jardín Voy a seguir rodeándolo Hígado macerado anti-bendiciones Hígado macerado profiláctico Pijimeos Es justo lo que necesito para chupar vida No lo he matado ¡Ah, joder, es una sombra! Este fuego es bueno, me cura ¡Chuchu! ¡Chuchu! Me saltaste un diamante Vale, esa es como la gran entrada Pero yo de momento no quiero entrar Yo estoy bien, feliz aquí Con mis cositas Te odio Eso es culpa tuya, Miyazaki Fruta de reda Aves maceradas en plata Tengo otro tipo detrás Oh Sodomización pero por la nuca Parece que se puede bajar por aquí So me siento en la necesidad De bajar Aunque no me sentía en la necesidad De bajar tanto No estoy haciendo lo de los cuadros Ya está Eso es todo lo que hay aquí Cuadro A secret No veo nada Miyazaki Esto no Esto rompe ¿A dónde llega esto? Aquí abajo Eso rompe purga Entonces No, 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 no Pero ya sabes cómo llegar Sí ¡Oh! Culpa del chat Sin lugar a dudas Dólares Tengo dólares Pero qué pedazo de bajada Ok, vuelvo a estar en el patio Principal Y me vuelvo a dar toda la vida Porque me mola el caos Toda la vuelta, no toda la vida Y me vuelvo a dar toda la vida Y me vuelvo a dar toda la vida Bueno, voy a dar toda la vida Qué postura Qué hacen los juramentos dorados Cuánto dura Me lo pone por ahí Dos, tres minutos ¿Y por qué no dos o tres horas, Miyazaki? Qué puta madre Está todo lleno de caballeros De los duros Ahí va, coño Tengo gente para solomizar ¡Dólares! ¡Tengo dólares! Vete, tío Vete Vete por ahí Anda Vete ya ¿Dónde? La verdad es que no tengo mucho Pero por el módico precio ¿Ha ido? Ahí está la mierda Tío, con los ataques invisibles Del Miyazaki Forever young I want to be Necesito sodomiza Necesito vida Talismán De la vida del señor Al usar el vial de lágrimas Aumenta la plomo Tío, ni sé Para qué sirve la plomo Así de desubicado estoy Yo solo sé De congelar Esquivar Para que no te stunen Vale Vale, 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 vale No te corten animaciones Pero yo siento Que no sirve para nada La verdad es que a mí no me stunean mucho ¿Dónde estamos? Parece Que se acaba el camino aquí So Me siento en la necesidad De matar a los parroquianos Que tenía aquí en la plaza Como granja De cultivo Perdonadme Espera, ¿qué hay por aquí? ¿Pero qué les pasará A los que se han llevado? Ya se los han llevado A todos Vale, pues ahora Yo diría Que ya he terminado Con esta parte Eh, ¿qué es esa parte? Pues no he terminado Porque Miyazaki Puso aquí este cadáver Para que yo saltara Para que me volviera a dar Toda la vuelta Y ya está aquí Miyazaki Na-na-na-na Miyazaki Na-na-na-na-na-na Miyazaki Miyazaki Na-na-na-na Wachate está cantando Yo creo que Y ahora sí Voy a continuar Con el castillo Yo diría Que todo esto Está purgado ya Ahí es donde He estado antes No, ahí no he estado Yo en la vida Espera 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 Que me corten las piernas Y me llamen enano Me he dejado cosas Allá abajo Espera Espera ¿Qué pasa? ¿Una umbra piedra de forja 8? ¿Qué pasa? ¿Sabías que faltan 10 personas para la red? Chat, que alguien se meta a la red Si alguien se metiera ahora a la red Mamma mia Si alguien se metiera ahora a la red Ok, vamos a continuar Oh, oh, oh ¿Quién es esa encapuchada? Más parece ser que la puedo pillar de espaldas Pero más que vida Yo qué sé, tío Me voy a poner protección mágica también Igual nos vamos a quedar aquí esperando Gracias 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 Oh, venga. Oh, venga. Oh, venga. Oh, venga. Me lo merezco. Así se purga un castillo. Con cuidado. Utilizando el entorno a tu favor. El del ring es un juego de coberturas. Estrategia. RTS por turnos. Cartas. Etcétera, etcétera. He terminado ya con todo. He terminado con todo ese lado. Subo ya, chat. No me queda nada. Me falta la misión de esa parte. El castillo de las. Estas cosas colgadas. Almacén de específenes. Mientras no se muevan. Mientras no se muevan. Dólares. Dólares. Tengo dólares. Tengo dólares. Camino oculto Noto que alguien está intentando pegarme Talismán de dragón De fuego fulgurante, vamos Ahora solo quiero que me digáis Que me deis el de físico, tío Dadme el de físico Aja Wee Hey, 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 hey Mi interacción El de físico está en el juego base, en el árbol eriático Sí, pero ya lo tengo Es más, este es, pero no hay uno más grande Porque como están saliendo cosas más grandes De todo, lo que quiero es que me den Más grande el físico Noto como que alguien me va a atacar Por algún lado ¡Pigmeos! Ajá, cuidado con derecha Lo que no sabe es que voy al revés ¡Pigmeos! ¿Sabes dónde se mataban? Un buen montón de pigmeos ¡No! Yo pensé que había tocado el sachet Pensé que había tocado el sachet Y que me iba... Uy, pensé que me iba a sentar en la hoguera ¡Qué susto, eh, chat! ¡Uh! Voy lento porque no me quiero perder nada, eh Toma ya, un arco runico Estoy arqueado, ¿verdad? ¿Me he arqueado? ¿Cómo sé si estoy arqueado? Esto es un atajo, creo Dios, qué velocidad Vale, no, esto parece otro de los caminos Para ir a eso Pero bueno, de igual modo lo voy a purgar ¡Tú! Hijo de tu tarra, madre Y viene Tarro, viene Tarro Tarro Te sacó la chucha Tarro Te sacó la chucha Tarro No hay nada Tiene pinta de Secreto ¿Cómo? Oh Dios Peniza de guerra, muro de chispas Pero esto es enorme Me Manual de sacro de campo de batalla Esta zona va a hacerse pesada ¿Has visto que de pesetas? Es que me jode mucho ese ataque Tarrito Una como que ¿Por qué siento como que una masa de carne enorme va a correr hacia mí? Y se va a suscribir ¿No lo sienten, chat? Mira que camita aquí, todos bien fusionados Siento algo Escurridizo Gracias, U3 Por allí hay videos todos los días ¿Y tú de qué? Pero ¿Y tú de qué? Estaba ahí como invocando Sangrías Iris de la gracia Ponlo en el ojo De otro para conceder la luz de la Satchet Como una bendición fugaz Ni idea de cómo se usa eso Vale, creo que he purgado toda la sala de los tarros Es de quest, vale Habrá que buscar algún tuerto Vale, Dark 10.000 piedritas Se fue, va Es veible Eeeh 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 Eh, 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 eh Vale, aquí está todo purgado ya Antes jugaba con katana Pero me las rompieron todas Tocar Tocar Que no sentar Solo tocar También las hiper katanas Todo lo que tenga sangrado Está roto Por eso juego con hielo Vale, creo que esto Es fuera del castillo ya O seguimos con Esto se considera castillo Esto se considera puente Aquello no es parte Del mismo castillo Yo ocupo sangrado Y quito como tres veces menos que tú De daño Pero eso Miguel es porque yo soy Ampliamente superior al rival Y muy profesional En los golpes que doy Yo creo que he terminado Con todo este lado Vámonos Volvamos a la biblioteca Por ahí ya había ido Sí, esto es donde El camino secreto El curator Está equipado Para proteger La galería También me gusta jugar Solo Me molaría hacer un mod aleatorio O un mod donde se puedan Pagar putadas Como las que tiene este canal Pero un mod para jugar con gente Gente El del ring No до Háj Víjd Las Ya 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 Bien No No me ha visto No me ha visto No me ha visto Todavía la puedo Todavía, todavía se puede No me ha visto Este es rogue ¡Me quedé! Un poco tenso el combate Pero me salí con la mía ¡No! 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 ¡Una interacción! ¡Hola Salón! No, no sabía que México se estaba inundando Tampoco vi la velada En algún momento Galazra reacciona a la velada A tu youtuber favorito Y lo del rapero no sé qué es ¿Qué le pasó al rapero? ¿Qué hizo el rapero? ¿Qué hizo el rapero? Tú quejándote tío Yo purgando todo el castillo Pero yo lo maté Yo creo que al final Todos los del DLC Se van a enfadar conmigo No, Sur 3 No tengo tiempo para el BN2 Ya Molaría Me engancharía Pero... Yo creo que hemos terminado Con esta sala Dios, es extenso De quintamas Igneoposa negra Vale, hay otra caperucita roja Lo bueno es que la chica está de espaldas Pues después de esa vez Me llegaron el autotúnel Y el que cantó de la SID Llegó muy tarde al evento Y cuando le empezaron a tirar hate Él se justificó con Ya había ido a dos conciertos antes Y no dejaron que se llevara A sus ingenieros, etc Es todo lo que sé Cambio y fuera ¿Pero qué can? ¡No! Tanta reggaetón Terrible Oremos Quiero defensa Fuegica Y mágica ¿Para qué te soy, tío? Ahora, ya he gastado otro frasco No me jodas Fuegica 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 Estoy envenenado, ¿no? ¿What? Ahora sí Tío, ¿quieres seleccionar? ¡Ay, ay, 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 ay! No lo selecciona ¿Quieres seleccionarlo? Estás tocando la... Cagada Todo por no pelear, tío Tío, que no lo selecciona Uy, qué cabreo Miyazaki, de los cojones, tío ¿Quieres seleccionarlo? Tremendo subnormal Nada, otro puto frasco Horrible Para la purga Esto ha sido horrible Ay Ay Necesito chupar Quiero chupar Que perro eres No puedo llegar a donde él está Tendré que usar mis dardos de cristal Espera, que esta Esta movida gasta maná Pero mi maná Es infinito Tu culo, tu culo, tu culo Vale Vale Hay que subirse a la estatua Que tiene una cosita Que cosita tiene Empieza por la letra Redwig Unas cenizas De espíritu velado Dólares Tengo dólares La madre No paro de perderme Vale Creo que ahora Si He terminado con toda esta biblioteca Al menos con estos Dos primeros pisos ¿Qué es aquello? ¿Por qué veo luces? Bueno, se llegará desde otro lado Eso no se puede abrir Joder Otro rojo Venga, hombre ¡Venga, hombre! Taga de caballero De fuego Ah, yo soy ampliamente superior al rival ¡Abale! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! Bueno No mal 7 de 8 ¡Hombres alegres! Cuerno de bestia Vale, este lateral ha sido purgado Vamos hacia el otro lado Aunque también hay un piso superior No me ha dado vida Tengo puesto chupavidas ¿Qué es eso? No, no, no. escudo de duelo buen pasillo pigmeos no me la jugaron ya son un huevo bueno eran dos ya son más de uno voy a necesitar un poquito de sodomía venga que te follen wow 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 sigilo 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 igual me sigue faltando un balconcito de abajo me lo he saltado donde estaba el tío al que maté a base de quizás mucho cala incluso es el capo mirenme soy nivel 158 se va por la otra entrada del castillo la de la derecha entonces continúo mi camino por los pies deberías estar a nivel 30 por el módico precio por el módico precio de 5000 piedritas se cargan las espadas chas ven aquella luz ahí no he ido tío yo quiero ir ahí me cago en tu putísima zorra madre de los cojones esto es o o o o o o